Música Es la última expresión favorita la policía contemporánea Estamos hablando del Maldrakeo Música Música Qué buena música, la música de la vida Bohem y vamos a conversar ahora desde Miami vía Zoom con Sebastián Ayala Chevy, baterista y voz de la vida Bohem a propósito del lanzamiento del disco Caribe Caribe me alegra muchísimo Chevy que estés con nosotros, oye qué buen video ese que estamos observando al fondo cuéntanos qué nos trae Caribe Caribe ¿Cómo están todos? Muy buenos días espero que todos estén bien disfrutando ahí en cabina disfrutando el video qué bueno pues Caribe Caribe lo llamaría como una revista de la vida Bohem son varios artículos podrían algunas ser noticias otras publicaciones pero en fin material y un compilado de material que creo que además sintetiza muchísimo lo que somos en este momento y lo que fuimos cuando éramos más adolescentes grabando el primer álbum nuestro nominado en Latin Grammy cuando grabamos el segundo álbum será que todavía éramos unos chamos que no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo pero ya estábamos aprendiendo entre entre otras nominaciones otras nominaciones otros premios giras etcétera y ahora como contemplando todo lo que hemos hecho estando claros de a dónde queremos ir de quiénes son las personas que nos siguen pues vinimos con este álbum Caribe Caribe que nos tiene muy orgullosos que además hay canciones que tienen más de cuatro años esperando a salir y por eso nos complace muchísimo poder finalmente mostrarlo además con una gama de material audiovisual en nuestro YouTube casi casi por canción lanzada es decir hay creo que más de nueve o diez videos ahí para disfrutar que tienen que ver con este lanzamiento y con estos dos últimos años así que la verdad es que muy orgulloso es todo lo que trajo este álbum que estamos mostrando ahorita ¿Cómo se da ese proceso creativo de los temas de la vida bohem desde el punto de vista histórico a lo cual te has referido brevemente y particularmente para Caribe Caribe las composiciones los arreglos bueno ¿Cómo decidir el tema del funk o un poco de electrónica las fusiones? ¿Cómo se da todo eso? Pues suena muy divertido y lo es y aún más divertido es ese proceso del que tú me preguntas porque mucho viene de el juego mucho viene de conectarnos con nuestro chamo interno y llamear que le llaman el llame improvisación y sí pues la gran mayoría de las ideas vienen de esas improvisaciones de repente en una prueba de sonido en un show que tenemos que ganamos 10 minutos de prueba de sonido o de repente estamos probando sonido no con una canción sino con puros ruidos podríamos llamar y esos ruidos en esos 10 minutos de prueba de sonido en un show terminan siendo una idea que todos nos miramos la cara y decimos tipo oye vamos a grabar esto y después lo trabajamos y así vamos también estos 10 minutos de llamen ocurren en el estudio cuando estamos grabando otras cosas y de repente tenemos un pequeño recreito de nada más ser y así todo fluye creo que es una manera muy genuina de crear y en nuestro caso pues la gran mayoría de esos temas que pueden escuchar vienen de ahí otros vienen de ideas muy estructuradas de parte de Henry por ejemplo que es el que más escribe en toda nuestra discografía ritmos de batería míos etcétera etcétera pero digamos que vienen del jamming de una de las cosas que para mí es lo más divertido de la música ser frescos y no buscar algo en específico en el momento sino simplemente dejarte llevar junto a otro grupo de músicos muy divertido Oye Chevy ¿cuántos años tiene ya la vida Bohem y cómo describirías tú esa agenda promedio de ustedes en los lugares donde se presentan y de qué manera incluso si pudieran decir wow tenemos especial acento en la receptividad de tales lugares de tales países wow ok bueno tenemos digamos un poco más de no bastante más de 10 años puedo decir casi 15 años de carrera formal desde que lanzamos nuestro primer single Radio Capital que tuvo muchísima recepción a nivel nacional y a nivel internacional canción que además nos permitió firmar con una disquera en California nos permitió girar por Europa nos permitió girar por toda Latinoamérica eso pasó hace casi 15 años pero igual yo tengo casi 20 años conociendo a Henry por ejemplo y creo que uno de nuestros enfoques para por ejemplo diseñar un show para elegir una ciudad obviamente los números a pesar de que la música no sea algo tan objetivo si si hay formas ahora que te permiten saber si en una ciudad puedes hacer un show de tantas personas obviamente tenemos una pequeña oficina a nuestro lado que nos ayuda en eso pero por ejemplo nunca queremos dejar de tocar en Venezuela en cualquier ciudad obviamente pero fuera de Venezuela Santiago de Chile ha sido siempre muy receptivo impresionantemente receptivo también Buenos Aires México donde donde vivo en este momento a pesar de lo receptivo siempre ha sido bastante competitivo por aquí pasa todo el mundo y es muy difícil pero me complace decir que por ejemplo el pasado viernes tuvimos el cierre de gira del último round defendiendo este álbum Caribe Caribe y todo el material que hemos lanzado durante dos años y ese viernes logramos un sold out aquí en Ciudad de México primera vez entonces las cosas están están fluyendo y sí nos complace saber que hay mucha gente muchos curiosos muchos raros que nos gusta llamar que si nos siguen y que quieren su concierto bien especial y raro Chevi se me agotó el tiempo pero ¿tienen fecha de regreso a Venezuela para presentarse aquí? Todavía no pero sí me honra decir que ya estamos a punto de poder decir algo al respecto tener noticias muy seguro este año estaremos por allá visitando en más de 3, 4 ciudades con un evento muy grande en Caracas por cierto así que que bien sí tocando todas estas canciones de Caribe Caribe esperemos que lo disfruten mira te entendí que estás en Ciudad de México en este momento correcto ah perfecto bueno un abrazo Chevi oye que bueno escucharte mucho éxito con Caribe Caribe espectacular lo que hemos escuchado de fondo y bueno por aquí los esperamos lo más pronto posible saludos a todos muchas gracias un saludo Sebastián Ayala Chevi baterista y voz de la vida Bohem que bonita es la humildad verdaderamente y que orgullo siente uno por nuestros artistas artistas como la vida Bohem volveremos humor por humor de smartphones ropa hua 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 Gracias.